Buenos Días Y traemos otro tema bastante importante para usted, amigo, que está en casa sintonizándonos en este momento. Sabemos que existe bastante lo que es la publicidad engañosa, que muchas veces en las redes sociales esto se ve, ¿verdad? Compra un producto y te llega un producto que no es el que había visto en la imagen. Muy bien, el día de hoy tenemos a Rubén Arriola, consultoría, gestor al consumidor, el cual nos va a hablar un poco acerca de lo que es la publicidad engañosa. Buenos días, don Rubén, y gracias por visitarnos en esta mañana. Buenos días, ¿no? Y le damos las gracias a Dios por estar en casa infinitamente y nuestra Virgen Santísima nos siga cubriendo con su santo manto. A todos, los del Canal 12 y a los que andamos trabajando. Amén, amén. Muchísimas gracias. La realidad es que la publicidad engañosa, como decía vos al comienzo del programa, está en todas partes. Así es. Inclusive en los servicios de comida rápida, en los servicios de telefonía, que a veces nos dan ator con el dedo, pero también están en las tiendas, en las tiendas, de diferentes tipos de tiendas. La publicidad engañosa no puede adversar, quiere decir que no debe ser mentirosa, conforme al voucher que a nosotros nos presentan los brochures, las pancartas, los videos, las promociones radiales. Si hay una contradicción entre la propaganda radial, televisiva, o ahora que se usa bastante el internet, y usted tiene, digamos, un brochure de una publicidad, usted tiene el derecho de compararla. Por no usar la palabra técnica, cotejarla, sino comparar la publicidad que usted tiene en su mano con la que está oyendo o viendo en diferentes medios. Esto significa que usted está siendo un, digamos, consumidor prevenido, un consumidor educado con el tema de la publicidad engañosa. Porque le pueden decir a usted, X y tienda, mire, le ofrecemos un juego de sábana por la cantidad X de dinero, y usted va con esa publicidad a la tienda, pero a la hora ya le dicen, ya venció. Bueno, entonces, ¿por qué no has quitado aún la publicidad que estás divulgando en los diferentes medios digitales, radiales y televisivos, si aún, si decimos que ya venció? Entonces, es una falta de respeto a los oyentes, televidentes y a los que están en las redes sociales, monitoreando la publicidad de cualquier casa comercial. Muy bien. En este caso, don Rubén, ¿podría decirnos cuáles pueden ser las consecuencias que puede atribuir esta publicidad engañosa? Ya se hable de redes sociales, ya se hable de empresas, de donde sea, pero que genera publicidad engañosa. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Esto puede traer consecuencias pecunarias, inclusive pecunarias multas, entre paréntesis, y también sanciones restrictivas, porque debe de funcionar por ciertos periodos. Esto lo hace la DIPRODEP, pero tenemos que presentar la prueba contundente de la falta de la publicidad, de la veracidad, y nos metieron, como decimos, la publicidad engañosa, como gato ahí metido, ahí está metido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo cuando vamos a un lugar a consumir y la promoción es un plato por tres familias, y a la hora ya dicen que solo es uno. Esa es parte de una publicidad engañosa. Solo por ganar, por decirlo. Solo por ganar, digamos, que llegue el cliente. Para atraer cliente. Es correcto, atracción del cliente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos, muy precavidos, a como se dice popularmente, consumidor educado e informado, no es engañado fácilmente. Muy bien. Estábamos comentando fuera de cámaras sobre la ley que hay acerca de estas publicidades engañosas. Cuéntanos un poco. La ley 842 amplía bastante bien sobre esa publicidad engañosa. Incluso puede versar, digamos, electrodomésticos, que le dicen a usted que tiene un soporte de 120 voltios y la realidad son 110. ¿Cómo parar esto de las publicidades engañosas? Esto se puede parar comprando el aparato electrodoméstico. Si usted ya lo compró en su momento, lleva la factura de compra o los abonos que está dando y se va a quejar ante la dirección de protección de las personas consumidores y usuarios ubicados en el MIFIC. Entonces, usted va con toda la documentación, una carta específica, especificando toda la problemática que le ha dado. Inclusive, hay gente que va por electrodomésticos, que se lo tienen. Es un derecho del consumidor que no funciona en cierto periodo. Ellos tienen derecho de entregarle otro en buen estado y en perfectas condiciones técnicas. Muy bien. ¿Y a dónde se puede regular lo que es estas publicidades engañosas? ¿Hay algo donde podamos llegar y decir esto está generando publicidad engañosa y si me engañó a mí, engaña a muchas personas más? No solo nicaragüenses se ven afectados, sino que a nivel internacional también sabemos de que la publicidad engañosa se ve por todos lados. Sí, siempre la DIPRODEP, porque si son tiendas de ventas de bienes y servicios, está la DIPRODEP. Es la encargada y la parte reguladora de las tiendas de ventas de bienes y servicios y también si alguien le da, digamos, ator con el dedo, como decimos popularmente en lenguaje nicaragüense, y si se trata de dinero, también puede poner la denuncia en las autoridades competentes. En este caso, ya sea de la Policía Nacional o ante la CBOID, que es la autoridad que vigila la situación de los bancos y de esta manera usted está poniendo en alerta sobre los peligros que es la publicidad engañosa. La publicidad engañosa incluso puede caer usted de forma inesperada, sin darse cuenta. Hasta después se percata que lo que le vendieron o le ofrecieron no era lo que está en los diferentes medios que ellos están publicitando en ese momento. Eso es lo que es la publicidad engañosa que se caracteriza por ofrecer lo que es un producto y a la hora de llegar, como les decía a un inicio, ya no es el producto el cual habíamos solicitado. Muchas veces esto se ve afectado en las redes sociales o cuando quieren pedir algo en línea, ya sea nacional e internacional y a veces no nos llega el producto de cuál es. Pero también hay que fijarnos y ver de que si el producto no es original y en la imagen te aparece el producto original y a lo mejor sabemos el precio y nos mandan y hay otro precio más bajo al producto, sabemos que no es el original y por ende nos encontramos bastante engañados. Pero esto es muy importante, díganos a dónde podemos encontrarlo, Rubén, para hacer alguna consultoría ya sea con respecto a cualquier otro tipo de problemas, a cualquier otro gestor, verdad, lo que es el consumidor. Sí, solo quería señalar algo. Hace años cayó una tienda por publicidad engañosa con una marca X de mochila y esa tienda fue cerrada por la publicidad engañosa. Entonces hay que tener mucho cuidado y nosotros estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al lago, 1 y media abajo o de la parada del Guapoyón, 3 cuadras al lago, 1 y media abajo y las rutas que pasan por consultoría de todo el consumidor, la 108 y la 123 y nos pueden llamar al 8680-7551 o al 8839-7768. Ahí nos pueden encontrar y solicitar su cita con tiempo y nosotros lo atendemos personalmente. Así es, los números igual están en línea para que lo anoten en caso que no los hayan escuchado. Ahí se abocan con don Rubén Arriola de consultoría gestor al consumidor en caso que tengan alguna duda, él estará ahí disponible para atenderlos. Así es que muchísimas gracias don Rubén por traernos este tema bastante importante sobre lo que son las publicidades engañosas. Esperamos en casa, verdad, de que le haya gustado bastante el programa del día de hoy. Como les había dicho en un inicio ya al final, les traje bastante información variada y muy interesante para usted. Esperando en Dios, que Dios los bendiga, los proteja y los cuide con mucho cuidado. Maneje con precaución, no use el teléfono, cuide a su familia y cuídese a usted. Nos vemos mañana, 8 en punto de la mañana por Canal 12. Les saludo Nora González. Tengan muy buen día. Gracias. Gracias.